recientemente hubo un terremoto en una región de siria y turquía en el momento que grabó este vídeo se han contado más de 20 mil muertos y 75 mil heridos pero no se preocupen por eso porque un milagro ha ocurrido se ha salvado una estatua de la virgen en turquía creo que ese milagro hubiera sido mucho mejor si se hacía a favor de más de 95 mil personas perdonen la digresión pero es esto un milagro pues pienso que esta noticia explota en nuestras mentes ciertos errores cognitivos que todos tenemos incluyendo al reportero uno de ellos se conoce como la falacia de la lotería imagínense que uno gana el premio mayor uno diría cuán probable hubiera sido yo haber ganado esto inmediatamente nuestra mente procede a decir que las probabilidades son infinitesimales y de allí le damos gracias a dios por el milagro aún así la pregunta es errada la pregunta debería ser cuál es la probabilidad de que cualquier participante de la lotería gane el premio en ese caso la probabilidad mejora sustancialmente igual aquí la pregunta no debe girar en torno a la probabilidad de que la estatua de la virgen sobreviva un terremoto sino la probabilidad de que cualquier artefacto estatua o no quede en pie pues la probabilidad es razonablemente alta más aún cuando vemos que detrás de la virgen hay un arco de medio punto desde la antigua mesopotamia pasando por la antigua etruria el arco de medio punto es fabuloso para sostener el peso de la estructura que esté sobre él y mantenerla estable el sacerdote que tomó la foto el reportero y el público que lee la noticia caen todos en el error cognitivo no les culpo mucho nuestra mente suele otorgarle significado accidentes explicables para conocer realmente lo que sucede tenemos que desprogramar nuestra mente de errores cognitivos e instruirnos con información veraz para explicar lo que a primera vista parecería algo demasiado extraordinario gracias por ver el vídeo si les gustó denle like y suscribanse toda donación se les agradece promovamos las ciencias la razón el escepticismo y el humanismo